Cruzaron por el desierto Era Rosaura Santana, el otro Juan Escalante La primera era Tejana, el segundo traficante Y al llegar a la garita, cansados y polvorientos La policía son ahorita, aceptó los documentos Y llegaron a Tijuana, todo estaba preparado Cien kilos de marihuana, pasarían al otro lado Todos querían ver el muerto, los policías de la aduana Pero como no era cierto, solo hallaron marihuana Señores, creo que este asunto a todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito y quedarán detenidos Y sacaron las pistolas, el mister cayó primero La people corría hecha bola, al ver muerto al aduanero Y hubo una gran balacera, heridos por todos lados Quedaron en San Isidro, catorce muertos tirados Cayo Rosaura Santana, lo mismo que el mexicano Le quitó la marihuana, el condado americano Por favor, en San Isidro La pushingción Con está en San Isidro Con está en San Isidro Con está en San Isidro Por favor, en San Isidro En San Isidro Con está en San Isidro